mujeres embarazadas por favor abóquense a vacunarse es el llamado que les está haciendo la directora de la región metropolitana de salud ya que hay muchas féminas que le tienen temor a la vacuna es por ello que deben de acudir mujeres que estén dando lactancia a sus hijos no tengan temor también es el momento oportuno para que puedan inocularse este es un llamado a las mujeres embarazadas de la ciudad que acudan a los centros de vacunación desde inicio de la jornada la semana pasada tenemos un aproximado apenas de 700 personas vacunadas en estado de embarazo por lo cual el llamado es a esta población porque es una población altamente vulnerable son dos vidas las que tenemos que proteger la vacunación es un factor protector y con eso evitamos pues mortalidad materna que en la ciudad pues ya tenemos registro de las mismas nuevamente la vacunación es un factor protector que nos va a evitar llegar a complicarnos con una neumonía grave que amerite de unidad de cuidados intensivos utilizar alto flujo ventilación mecánica un soporte extra adicional realmente debemos continuar con todas las medidas de bioseguridad porque eso es lo único que al momento en año y medio de lo que va la pandemia ha demostrado que es efectivo para prevenir y evitar contagios hemos definido en cada establecimiento de salud vacunas para las personas que estén cerca por ejemplo de la fecitrán el centro de salud de fecitrán tiene las personas que viven cerca del establecimiento de salud el carmen todos los establecimientos de salud para evitar que ella llegue a aglomerarse y exponerse con el resto de población tiene su vacuna generalmente las personas que acuden en masa a los centros de vacunación definidos son aquellas que son atendidas a nivel privado pero estamos acercando a la vacunación a los centros de salud que tenemos 16 establecimientos de salud en la ciudad de pedrosula para evitar estos problemas de aglomeración y que estén esperando para noticias y les informo de andino